¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video más el día de hoy. ¿Qué creen amigos? Que andábamos por aquí cerca de lo que es aquí la plaza Chimalhuacán. Que si no has visto esos videos te los voy a dejar aquí en la parte de arriba en las pantallas finales. Y pues nos encontramos algo que me pareció muy interesante y que quiero compartirlo con ustedes. Unos motitos y un bochito miniatura que encontramos. Y pues vamos a grabarlo y vamos a pedir información y se las vamos a estar dejando a ustedes. Para que a ustedes si les interesa pues se pongan en contacto con los amigos que están aquí laburando en un taller. Ahorita les voy a dejar algunos datos y vamos para allá amigos. Ahí vean a mis güeritas que están allá. ¡Hola güeritas! ¿Cómo están? Ahí anda el Juanito Mix ya lo vieron. Y pues quiero compartirles amigos un poquito de lo que nos encontramos el día de hoy. Miren amigos quiero que vean ese bochito que está allá arriba. Vamos a enfocarlo un poquito. Permítanme. Quiero que lo vean ese bochito. ¿Ya vieron? A ver párate allá Juanito Mix. Ahí párate con el Juanito Mix. Quiero que vean esto. Ay el bicho Juanito Mix está bien. Bien ponchado. ¿Ustedes son los que dan informes de las motitos? Sí. A ver déjeme cambiar esto. Uno, dos, tres. Este que la ven mi jefe ¿no? Ah bueno me parece bien. A ver si nos da información. Sí. Ahorita le van a hablar al jefe. Ahorita le van a hablar al jefe. Para que vean ustedes. A ver si nos dan informes de este. De este bochito que está aquí. Y les vamos a llevar esa información para ustedes amigos del bochito. Y de las motitos carabelitas que están allá en la parte de afuera. Vean que bonitos. Por eso les digo que me llamó la atención. Porque están en venta. Y pues aquí es un taller amigos. Yo creo aquí es donde hacen mecánica en general. Y pues aquí van a encontrar estos vehículos. Y por allá por lo que estoy viendo miren. Allá en la parte de allá atrás. No sé si alcancen a ver. Hay otro como bochito. Que es como un proyectito amigos. Ahorita vamos a pedir permiso. Si nos dan permiso de echarle unas tomitas. Y pues aquí está el wey Juanito Mix. ¿Qué tal Juanito Mix? Saluda. Aquí estamos gente. Y me encanta estar aquí en el lugar. Donde puedo ver cosas preciosas. Como por ejemplo este escarabajito que tenemos aquí al ladito. ¿Qué tal te pareció Juanito Mix? Me encantó. Es el hijo del bombubi. Eso. Este. Pues por allá ya está la chica también. Ahí está. Aventando unas camitas. Haciendo una vueltecita chica también. Para que te vean la gente. Que va poniendo ese día. Y ahí anda. Nuestra chiquitilla estrella. Que me da un poquito de pena salir. Pero pues ahorita amigos vamos a enseñarles un poquito. Primero vamos a preguntar unos datos de un bochito. Este bochito en miniatura. Yo creo que mis amigos de lo que es este taller. Ellos se dedican a lo que es hacer este tipo de cosas. ¿No? Entonces pues vamos a esperar que vengan a regalarnos algunos detallitos. Y precios. Y a ver si podemos compartirles el número de teléfono. ¿Sale? Pues ahorita. Ahorita nos vemos ya que. Ya que haya bajado alguien que nos. Que nos pueda atender. Y ahí anda la chica te ve. Anda aventándose unas tomitas. Como la cámara auxiliar. ¿Ve a chica te ve? Miren. Que chido la viene el día de hoy. Oye hasta lastimas de lo blanca que estás. Mira échale a fuego ya. Porque los carros. Sale. Miren amigos. Aquí al parecer les gustan los juguetitos. Aquí mi amiga. ¿Cómo te llamas amiga? Vanessa. Vanessa. Mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos. Darle unas tomitas a sus vehículos. Y pues esto es lo que buscamos nosotros. Para que la gente. Vea la clase de vehículos que puede encontrar. ¿Ustedes los hacen aquí? Correcto. O sea que su jefe es el que hace todo este. No. Pues le queda muy padre. Por lo que estoy viendo. Allá tienen un proyectito. ¿No? Es correcto. Allá hay otro proyecto. Que les digo mis amigos. A ver si ahorita nos da permiso de. Echarles unas tomitas. Sí. Pero queremos ver este. Les vamos a enseñar a nuestros amigos. Este bochito que nos acabamos de encontrar aquí. A ver qué tal les parece. Miren amigos. Esta. Esta chuladita. Qué bonito está. Quiero que vean este bochito. Miren amigos. Ya lo vieron. ¿Qué tal te parece ese bochito chica TV? Espectacular. Está muy bonito. ¿Ya viste el tipo de manijas que trae? Sí. Miren amigos. Los asientos súper deportivos. Son manijas de tirón. Con los costados. Tipo. Son como tipo recaro. Vean qué bonito amigos. Este bochito está realmente espectacular. Ya le echamos unas tomitas. Está chaparradito. Trae reines. Pezotes. Ahí los dejamos con estas imágenes para que ustedes vean. Al papá. Ay. Aquí está el papá. Y aquí está el bebé. Sale. Ya nada más ahorita. Que nuestros amigos nos den información de cuánto piden por eso y cuánto piden por las motitos que estén allá afuera. Les vamos a estar dejando un número de contacto. Por si a alguien le interesa negociar estos vehículos que están aquí. Y pues ya saben. Ahorita nos vemos. Miren amigos. Aquí van a echar a andar el vehículo. No sé. Pero si ustedes pueden escuchar eso. Dice que le prende hasta las luces y todo. Tiene el claxon. Ah. Tiene el claxon. Tink. Ja ja ja. Ya escucharon amigos. Tiene un claxon de voz. Va bien. Ven chica. Vamos a dar una vuelta por aquí para que ustedes lo vean. Quiero que escuchen ese detalle. No sé si alcancen a ver. Que aquí tiene unos. Un escape muy igualito a lo que es del Volkswagen. Hasta se oye como un bocho. Se oye como un bocho. Quiero que lo vean amigos. Esta réplica de bochito. Qué bonita está. ¿Me dejas hacerle una prueba de manejo? A ver chica. Súbete. Súbete chiquitilla. No. No. No digo la chiquitilla. A ver si. A ver. Vamos a ver cómo lo siente la chiquitilla. Le vas a. Súbete. Y lo vas a jalar para allá. Y ya sabes cuál es el problema. ¿No? Ya. Sale. Y ya sabes cuál es el problema. Y ya sabes cuál es el problema. Y ya sabes cuál es el problema. Y ya sabes cómo lo siente la chica. Gracias por ver el video. 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 ¿A poco no les gusta ese ruido? Miren nada más cómo se oyen. ¿Todo ves Juanito? ¿Te encantó la blanca? ¿Te encantó la blanca? Miren amigos. Estas son las carabellas. Es un motorcito. Es realmente pequeño. Hay para que la vean. Miren amigos. Estas son para aquellos amantes de las motos. Los coleccionistas. Los coleccionistas. Pues ahí están amigos. Mucha gente me pregunta que si no sé de motos. Ponys. Pues ahí están. Si les interesa. Si les interesa. Alfredo es un gusto. Alfredo es un gusto. Él nos dejó echarle unas tomitas al bochito y a los botitos que tiene. Cuéntame un poquito del bochito. ¿Cómo nace esto de querer hacer este bochito viejón? Pues realmente nace por gusto hacia los bochos. Siempre me han gustado los Volkswagen. Fue inspirado para mis hijos. Bueno, diseñado para mis hijos. Pero normalmente los hace uno para ellos y los juega uno. Si, si. Es un juguete de grande también. Exactamente, si. El diseño también lo copié a lo mejor de Brasil. Ellos venden los mini Fuscas. Los mini Fuscas. De ahí vienen. Inspirados al prototipo. No tenemos los planos. Pero más o menos nos damos una idea. Es que se ve hermoso el carro. Y los sacamos con varias cosas. De cocar, de motos. Si, si. O sea que fue una fusión de varios. De varias cosas. Fue una ingeniería, una revoltura de ingeniería. Si, una locura de ideas. Si, si, la verdad es que si. Un conjunto de todo. De un todo. Le metieron un poquito de todo. Si. Bueno, empezamos a verlo un poquito más. Claro que sí. Y nos dices. ¿Cuánto es lo que quieres por él? ¿Cuánto es lo que estás pidiendo por el bochito? Por el auto en este lo tenemos ahorita en 35 mil pesos. 35 mil pesos. Así es. Tiene lo que son las llantas. La parte de atrás más anchas. Ajá. De bocar. Si, si, si. En la parte igual. Bueno, vienen a 13.5 y adelante vienen a 13.5. Son de cámara, ¿verdad? Son de cámara. Son de aire. Sí. Ok. Su motor es un motor de bomba de agua de 4.2 caballos me parece. Es de gasolina. Ajá. Y viene con ajustador para la velocidad. Para que no le vaya a nadar mucha garita. Al chico le den mucho, sí. Sí, sí. De fibra de vidrio. Sí. La base, el chasis. Esa es su batería. Su chasis es sólido, ¿no? Es de bocar, sí, es un bocar partido. Ajá. Pero lo tuvieron que adaptar, ¿no? A lo que es la carcasa, ¿no? Sí, bastante. Este tubo que esté haciendo conforme a las necesidades que van saliendo. Sí, sí, sí. Pero la idea de este es bueno, es un prototipo, pero vamos a tratar de traerlo en serie. Ajá. Ya de fabricarlos con ya mejor calidad, mejor apariencia y mejor gusto, ¿no? No, pues eso me parece. Para toda la gente. Y ahorita lo tenemos así en este. Estamos pensando hacer en un futuro ya convertible. Sí, sí. Porque aún así cabía aquí en dos personas, pero en un convertible caerían dos bien en dos plazas. Ahí les voy a estar dejando unas imágenes del Rosita que me enseñaron. Ah, sí. Ya me enseñaron el Rosita. ¿Y los vehículos son personalizados entonces? Sí, puede ser personalizado ya que sea del color que alguien quiera. Así que, pues amarillo, colores. Y el costo de un vehículo así, de una miniatura así, personalizado. Personalizado. Pues yo creo que el tope que vamos a tener va a ser sobre los mismos 35 mil pesos, pero ya con una calidad bastante bien. Es una calidad que valga el precio de lo que están pagando, ¿no? Sí, sí. Que esté el cliente, si está a gusto, que esté mucho, que se vaya contento. Es que es un juguete. Es un juguete caro. Yo creo que tenemos un tipo de juguetitos que son personalizados para cualquier gusto. Ajá. Y sobre todo que son totalmente, pues, además de personalizados, yo creo que es un gusto. Que además de que muy poco se pueden dar, creo que tienen la importancia de que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un buen regalo para uno de sus chicos, o hasta para uno como adulto, porque yo creo que si eres una persona de no muy alto y de un peso proporcional al estándar, ajá. Entonces yo creo que este es el regalo ideal para un niño, ¿no? Yo creo que le vas a estar en la cultura del auto, ¿no? Exacto. Al niño y que sepa que lo va usando, que funciona con gasolina y que tiene que ponerle gasolina. Sí. Exacto. Para un auto ya, cuando tienes una idea de más grande, ¿cuál es la idea de un auto y que tengas un auto, no? Eso es todo. Las ventajas y desventajas también a la mejor. Ya si quieres le puedes bajar ya. Sí. Ya para que no se vaya, no se esté así. Vaya. A ver, nos va a dar también información, mi amigo. Alfredo, nos vas a dar informes de estas chuladas. ¿Cuánto pides por esta roja? Sí, esta es, le llaman, las de son carabela. ¿Son carabela las de Runer? Es de Runer. Ajá. Esta está en, me dijeron, 13 mil 500 pesos. 13 mil 500. Esta igual está en 13 mil 500 y la carabela de allá blanca, la Pony 2, en 14 mil pesos. 14 mil pesos la Pony 2. Así es. ¿Son las que traen motor? Sí, como 60. Sí, porque 50 no, está muy chico. Ah, sí, entonces como 59, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Pues bien, amigo, ¿tendrás alguna tarjetita que nos dejes? Eh, no tenemos, pero bueno, aquí trabajamos en Steel Cars. De hecho, aquí, este, aquí trabajamos en la parte de administración. Sí, ahí estoy dejando unas colitas. Ahí estamos dejando las colitas. ¿Nos puedes dejar algún número de teléfono? Le dejamos un número de teléfono. De aquí es, celular de 55, 39, 55, 52, 58. Ok, ¿y por quién pregunten? Por Alfredo, servidor. ¿Referente a los vehículos? ¿Referente a los vehículos, sí, o aquí estamos todos trabajando con las unidades? Bueno, pues te agradezco mucho, mi amigo, por habernos enseñado estas bellezas, compartirlas con la gente para que las vean. Sí, gracias a ustedes. Gracias, yo me despido. No, vamos a estar bien. Saludos. Sí, claro. Y ahora, amigos, pues los dejamos ahorita. Hasta luego, gracias. Muy amable. No, al contrario, ustedes gracias por tomarse un tiempo. No, gracias a ti por dejarnos. No, no se preocupen aquí, aquí estamos. Muchas gracias. Así que este es su taller. Sí, muchas gracias, hermano. Pues, ¿qué tal, amigo? Nosotros ya damos por concluido este video. Pásate para acá, Juanito Mix, vente. Este, aquí, aquí en este ladito, Juanito Mix. Nosotros ya damos por concluido este video. Aquí está el buen Juanito Mix. ¿Qué tal, gente? Aquí está mi chica TV, miren qué chula. Está bien chula la chica TV. Qué guau, qué chula la chica TV. Pues, bien, amigos, nosotros terminamos hasta aquí el video. Pues, no podíamos dejar pasar esa oportunidad, gente. Quitarme el tapabocas, ya todos estamos aquí en la combi. Ya ustedes, muchos ya conocen esta chula combi que tenemos. Que es la que nos lleva en manada a todos. Y, pues, no podíamos dejar pasar por desapercibida esa oportunidad de filmarles, de grabarles ese mini fusca, ese mini bochito, ¿va? Mini fusca, sí. Mini fusca, como los conocen en Brasil, ¿no? Sí, exactamente. La mini fusca. Y, pues, bien, le agradezco a mi amigo mucho el haberme dejado, este, pues, echarle unas tomitas a esos vehículos y esos motitos que tiene en venta. Por ahí, si les interesa, pues, ya dejo su teléfono. Y, si no, pues, lo voy a estar dejando de nuevo aquí el teléfono. Si a alguien le interesa venir a hacer algún trato con esos vehículos y con esas motitos. Y, pues, bien, amigos, nosotros despedimos este video de esta manera. Recuerda, voy a dejar mis redes sociales aquí en la parte de abajo. Ya tenemos Instagram, Facebook, Twitter y todas las redes sociales para que ustedes se pongan en contacto conmigo. Y, recuerda, si tienes un lugarcito donde invitarnos a grabar aquí, lo vamos a estar dejando aquí abajito nuestro contacto para que te pongas con nosotros en contacto. Y nos invites a hacer unas tomitas a algún tianguis de autos, a donde quieras invitarnos a grabar. Y, pues, bien, amigos, ella es Alma La Chica TV. Aquí está el buen Juanito Mix. ¿Qué tal, gente? Y yo soy el Albert y nos estamos viendo en otro video más del canal Sonido Talacha TV y el Tianguis de Autos Virtual. ¡Adiós, amigos! El rincón de la Talachita. El rincón de la Talachita. Aquí estamos. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.